Yo no puedo preparar, no me necesito, no me desmayo Es la más que no me da el dolor Yo no voy a llorar Yo la voy a dar, no me deseo a dar Yo no me necesito, no me necesito Yo no me necesito, no me necesito Yo no 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 necesito, no necesito Yo no necesito, no necesito